Hola, soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable, y en esta ocasión quería hacer un comentario sobre un lugar, un negocio que estoy visitando en Miami, esto es Cold Road, y realmente es una excelente oportunidad para mostrarte lo que es la diferenciación. O sea, acá todos los locales están muy bien puestos, la ropa es muy linda, pero este es casi una atracción turística, por su decoración, todas las paredes borradas con máquinas de coser antiguas, telares en el medio, tornillos gigantes en las estructuras de las atenderías, la verdad que el lugar deja ya de ser un negocio exclusivamente, sino que pasa a ser un punto de atracción turística y un lugar en el cual uno quiere comprar, quiere llevarse algo, quiere llevarse un recuerdo. Ahora voy a tomar la cámara y te voy a mostrar un poco este lugar para que entiendas lo que te estoy diciendo y apliques este consejo a tus negocios, o sea, busca siempre la diferenciación, no te conformes con ser parecido a otro, porque si no vas a tener que competir diferenciándote por precios, y eso es lo que siempre debes evitar. Entonces, sin más, te dejo con las imágenes y para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Si, si, te puedes recordar, ¿por qué? Bueno, me acaban de decir que a pesar de que me habían autorizado, no puedo grabar. Bye.